qué es la que hay mi gente del youtube clan bienvenidos una vez más a la fuente que no es de boca que pones ahí si está fuerte está fuerte señores las redes sociales el día de hoy con el nuevo vídeo de honguito guá se fue viral nuevamente en los grupos de telegram honguito guá señores una vez más con abigail la para y yo tengo miedo de que el género urbano ahora todos se muden de ser artista y cantante a ser modelos de olim fan modelos y actriz porque ahí hay varios ya si no ponemos a contar pero ahí está ahí está yomel está ahí está cuál es cuál es más ayúdame ahí el vídeo de de diablo que son demasiado hay mucha gente de nueva yola y uno también que fue uno de los primeros capuchín y capuchino materiales en la calle materialista ya no está en canciones la materialista no está en esa muchacha ya está 100% dedicada a su olifán que es lamentable que mucho talento la materialista también envuelta ya no quiere no 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 tira música nueva porque si ella tiene la música nueva detrás de los contenidos y uno dice ella está utilizando eso de marcas para para volver nuevamente con la música pero no es así así mismo y una español una carrera que tenía muy un perfil internacional videos cuidado una imagen que tú entraba a instalar lo que veía la publicidad de tiendas ya tú sabes grandísima era una loquita pero ya se mezcló con el montón hay y digo bueno y reitero tengo miedo de que ya los artistas urbanos caigan en la tentación porque esta mujer de de olim fan que la mayoría son amigas nuestras al ella hacerse el cuerpo porque es una inversión por lo que ya generan de su olim fan ella invierte en que eso está bien por ahí sí cuando estos tigres ven ese cuerpo hecho ese culo esa barriguita planita y vaina los tigres me vuelven loco mira yo muerta vuelto loco con mamillo la he asfixiado que lo tiene así mismo no le importa no le importó da mandarriazo ahí al pelo y le vean su miembro en su miembro un hombre altista entonces mira ahora sí ya eso imagínate ahora vemos un guito agua que ya ha ido videíto el primero no se veía bien porque no estaba ocurre estaba como una oficina o algo pero este el que se viralizó nuevamente este si se ve completo señores al pelo una vez más la cara de roche de llama en el brazo en la mano hay diablo díganme en los comentarios está feo sí o no ahí parece roche pero roche ha golpeado roche después del accidente y el del napo y el del napo no ese dice quítate eso dice quítate llegó el patrón esos tatuadores que hay que guindalo guindalo de un puente y con hambre que hace que esos tatuajes diablo no 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 pero ahora señores están criticando a un guito por lo que por lo mismo que criticaron a yo me la que ya ve diablo le diste al pero pero yo aprovechando ya este momento en los comentarios vamos a hacer un debate qué tiempo uno tiene que durar adición para darle al pelo a una mujer porque lo primero que dicen eso diablo al pelo que asqueroso fulano bueno yo quiero que los comentarios usted conoce una mujer hoy una verdad hay que tiempo que le da poté darle al pelo porque yo quiero también saber porque siempre lo que dicen de yo me lo acabaron por eso porque le dio al pelo yo creo que tienen que estar acabando también yo creo que tienen que estar primeramente en primer lugar en una relación de varios meses varios meses tiene que tener varios meses en una relación estable y que eso tú sabes que había él salió del otro día de la quicada sí y antes de la quicada tenía los suyos también por ahí y además en el caso en el caso de isla para allá ella lo que le está cayendo atrás la tendencia no estoy diciendo que ya tiene eso pero tienen que cuidar y también hay que cuidar esa promoción haciendo mucho contenido que den ese buen ejemplo de que usen preservativo si van a ya vamos a publicitar esto fue a promocionar este vídeo den el ejemplo usen su preservativo esa gente mira que mario mujer que quede claro que nosotros no estamos de que criticando y acabando los vídeos de honguito y contenido cada quien es mayor de edad y con la base lo que quieren uno no puede estar criticando eso pero en el caso esa relación de abigail la para y honguito tú sabes que abigail la para lo vas lo no sé si ahora ya está en serio con con él pero su visión desde un principio fue utilizarlo como contenido como hizo mamillo elan con yo mel ya eso sea por eso dije comenzando este bloque que tengo miedo de que ya los otros tigres se vayan cayendo uno a uno porque que va que va a ser por ejemplo apocalipsis que es otra de la jerarca y laura es la hora de que salga del mario de ella oye que va a ser la hora la hora de haber mucho mucho arrastre con el tita también y hay mucho atrás de eso hay mucho atrás de esa vaina de laura que tú crees que puede ser apocalipsis con con otro apocalipsis que también no van cayendo ella estaba en rosa con yo mel también por eso me de la publicidad entonces por eso dije tengo miedo de que los otros tigres sigan cayendo ya ha ido tenemos dos soldados caídos honguito guay o mel por el momento la picada y también hizo otro vídeo por ahí el de nueva guayol y están cayendo uno que te digo de miterla si miterla se fue ya raja nable en eso no 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 me interesa fue uno de los primeros eso es algo viejo ya mente el bla pero nada la gente que dejen aquí sus comentarios qué opinan ustedes ustedes esto bien indica que el artista urbano dominicano se vaya a tener metido de lleno y se vayan de que para el infango yo no he visto los tita buricua con esa vaina la tenería de edición web música web un infango que decidan se pongan se claro que lo que quieren porque ahorita dicen no pero salga es más famoso y millonario porque ya no puedo hacer tan fuerte deja que sus comentarios estaremos leyendo vayan para telegram el link está en instagram vayan instagram ahí está el link y usted va directamente al telegram y vean el nuevo vídeo de honguito donde se se ve ya que él ya no hay forma se ve su miembro dándole el tatuaje roche y todo ayer no porque el miembro no lo conocían sino la mano ya no pone la mano se ve la mano se ve la mano todo o sea porque yo digo en el primer vídeo no se ve nada más la mano porque estaban en el agua la más se ve la pero ahora está mejor la vaina ahora se ve que ya a la bregandina tan es al pelo todo el mundo ya desacatado todo el mundo ya tú sabes esto fue el youtube claro y